y acá estamos para hacer un análisis de lo que dejó este nuevo amistoso de san lorenzo en uruguay si sos habitué de este canal y has recorrido junto a mí todas las pretemporadas que ha hecho san lorenzo sabrás que no le doy importancia al resultado en sí de cada partido amistoso que hasta acá y hace un tiempo largo fueron todos muy malos hoy san lorenzo dejó una sensación diferente si nosotros nos agarramos de que ganó 2 a 0 de que jugó mejor de y creemos que ya está hacemos macana por eso digo que los amistosos que es lo que te dan analizar el resultado es una boludez o por lo menos para mí es una boludez que tiene que analizar los resultados primero rogarle a dios que no se te lesione ninguno objetivo cumplido segundo ver si realmente lo que estás trabajando desde lo físico está siendo asimilado por los jugadores fue asimilado san lorenzo mostró una notoria o un notorio cambio físico se lo vio más rápido más ágil si a eso le agregas los nuevos conceptos tácticos que vos quieras emplear a lo largo del campeonato también se vio una mejora porque san lorenzo intenta salir del fondo con pelota dominada que transforma al volante central en un tercer central en eso de la salida en el primer tiempo lo hizo con sosa en el segundo lo hizo con remedio valga la aclaración me gustó y mucho el chico sosa debo reconocer que ya sosa no lo había visto jugar nunca que hoy durante la tarde vi este cuando se decía que eso salga titular un montón de descripciones del jugador y todas eran muy buenas y yo digo la mierda tanto bueno la verdad se quedaron corto con todo lo que dijeron del chico por lo menos en este primer partido donde se lo abrió sobrio suelto con buen pie con buen timing para meterse entre los centrales con buen timing para ir a sostener a un remedio que fue más adelante remedio fue el viejo elías y este chico sosa siempre lo contuvo como lo contenía mente cuando elías salía como para que lo grafiques y ahí hay otro cambio porque los 25 de san lorenzo no jugaron en línea san lorenzo por momento se paró con los cuatro del fondo con sosa remedio más adelante y con barrios flotando en una posición perdón en una posición para formar el 4141 pero que cuando la pelota iba avanzando fases se transformaba en un 4132 porque porque barrio se transformaba en un delantero pero a la vez cuando se abrieron los centrales y sosa empezaba el juego los marcadores de punta no se iban hacia afuera no se amontonaban con el extremo se metían adentro y entonces había una variedad de pases que hacían que san lorenzo siempre tenga un pase libre aquellos que ven los partidos a mis tres los partidos de campeonato en las transmisiones en vivo mías había un denominador común en los partidos cuando los rivales agarraban la pelota y san lorenzo no marcaba y entonces yo decía solo solo porque así era como recibían los jugadores rivales solo 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 porque porque los jugadores anonso miraban bueno hoy me pasó al revés san lorenzo siempre tenía un pase libre cuando san lorenzo intentaba salir jugando siempre tenía un pase libre más a decir y no pero eran los suplentes de peñarol o era un mix de jugador de jugadores titulares con suplentes no se nos olvidemos y no por el técnico sino por el contexto del partido que jugamos con independiente chico y no le pateamos un tiro largo y que no no podemos tener la pelota en ningún momento y que jugamos con sarmiento de junín con el pipi como técnico y no le pudimos batir un tiro largo y no tuvimos nunca la pelota y ni hablar de partido con riestra entonces desde ahí yo analizo que fue un buen amistoso porque se vieron cosas diferentes no porque ganó 2 a 0 no sino porque apareció sosa y me parece un buen jugar un buen partido porque vimos ese cambio de cuando tiene la pelota que se para el tercer central vimos el cambio de que no juegan 25 en línea al pedo sino que uno se queda como referencia y el otro va a presionar y va a buscar que san lorenzo recupere la pelota más lejos del arco si vos crees que yo estoy conforme con esto y estoy tranquilo de cara al partido con huracán no sí que tampoco puedo dejar de mostrar que san lorenzo en algo ha mejorado sobre todo en lo físico porque que yo te marque algunos conceptos tácticos es porque san lorenzo está bien físicamente porque vos podés tirar un montón de conceptos tácticos a la cancha pero si las piernas no responden y la cabeza está nublada difícilmente se lleven adelante por eso celebro que san lorenzo haya recuperado la forma física o por lo menos esa es la sensación que dio hoy porque todos nos habíamos quedado muy preocupado con aquel partido de progreso no importa quién lo jugó sino por la condición física pero también yo dije muchachos nosotros no sabemos que hizo san lorenzo el día anterior porque el objetivo de san lorenzo es el primer partido del campeonato no por quién es el rival sino porque es el primer partido del campeonato no ganarle a peñarol o no superar físicamente a progreso y las cargas de la pretemporada fueron en eso hoy todavía faltan 10 días para el partido 12 y el cambio del miércoles pasado a hoy 6 días 7 5 no siendo la cuenta que no va a ser en notoria con lo cual eso sí me tranquiliza porque después lo táctico y lo técnico se va puliendo con el paso de los días porque vos vas a seguir haciendo doble turno porque vas a seguir afinando la puntería en cada trabajo que le pongan la pelota pero lo que no hiciste desde lo físico en el momento que tiene que hacerlo físico después te pasa factura que haya mejorado en lo futbolístico también es bueno también viene mejor en barrios ese barrio que siempre agarra la pelota y la quiere terminar en la jugada hoy largó la pelota constantemente rápido y hay una jugada la jugada del primer gol que barrios en otro momento la tenía la tenía la tenía la tenía y cuando se la daba cuello lo dejaba apretado entre dos se la dio rápido cuello fue un uno contra uno le hicieron el full el referido lo cobró después agarró braida pero sí en la hay un avance en que barrios entendió mejor el juego en que ya no se preocupó por hacer la jugada de barrios sino que intentó que san lorenzo tenga una buena jugada de ataque bien cuello bien braida de vuelta bien de guisamón bien todos te diría que bien casi todos pero lo más importante es que san lorenzo cambio físicamente no me quedo ni con el gol de real ni con el rendimiento es futbolístico de nadie ni con el resultado ni con nada para los boludos como yo que miran cosas raras hoy hoy celebro que no seleccionó nadie y que san lorenzo físicamente dio un paso adelante si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor nos vemos esto se va a ver mañana mañana o sea nos vemos esta noche 20 30 en los vivos como todos los días no cuando pasa algo raro todos los días de 20 30 21 30 para seguir desmenuzando esta actuación azul nada ahora sonante para todos